Y ahora, también tenemos a senable Barinera acompañado en los caballos de paso y para lo cual, en público de vuelta, recibimos con un fuerte voto de aplausos y el que escuches con esas palmas damos la bienvenida a los caballos de paso con los aplausos en las palmas y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gerrúa Horrego Germer Torres Cabezas Edson Altar Enrique Carrasco Horre Creadores de discussion Los invitados Que también acompañan Quienes segurita tarde En esta Plaza de Toros Alfredo Guamá Cabezas Penancio Tenorio Creadores de la ciudad Quirgirique Para lo cual por favor vamos a pedir ese fuerte voto de aplausos para este bonito Caballos de Paso quienes nos deleitan en este atardecer, le vamos a celebrar en el centro del Ruedo de esta manera para deleitarnos a todo el público de nuestra provincia de Huanta todo este espectáculo gracias a la Municipalidad Provincial de Huanta a la parte de la Ciudadana de Huanta a el Scorpio de Paso a la Santa y el Salvador y la Santa espada con el menor en el Norte con la Alpha con lananza con el Norte los Viniciel de la Castilla a la Juana Lua gracias amigos creador del Caballo de Paso los Juegos del Pueblo de los Juegos del Rosales con los Juegos del Valle con la invitación de la Fuente del Ruedo a los Juegos del Pueblo de la Cintana ahí está la Comunicía ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Piñata con quien llegue a... ¡Zombas, se pasan acá! ¡Ay, ahora! ¡Pasotas, topa y cachichcanco! ¡Jabá, ching, jabá, ching, ve! ¡Jabá, coño coso! ¡Jabá, coño coso! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es pasito! ¡Aquí está! ¡Aquí está!